Vamos a hablarles un poco de la hemoglobina glicosilada, que para mí es otro de los puntos claves a mejorar y que todo diabético tiene que saber. Yo quiero saber si aquí hay algún diabético que no sepa en cuánto está su hemoglobina glicosilada. ¿Hay algún diabético conectado que no sepa eso? Diabético, Nancy no sabe, Gabi no sabe, ella no sabe, Solu no sabe, por acaso Aida Ortiz tampoco sabe. Ok, yo les voy a decir algo a ustedes gente. ¿Cómo usted pretende que su diabetes mejore? ¿Cómo usted pretende que su hemoglobina glicosilada mejore si usted ni siquiera sabe en dónde está? Aida dice que la tiene en 14, Dios mío Aida. Dios te ampare mujer. Dios te ampare de verdad. Tienes la hemoglobina glicosilada demasiado elevada. Estás en el punto máximo. Entonces, yo siempre le digo a todos los diabéticos, jamás vas a mejorar tu diabetes si tú no sabes en cuánto está tu hemoglobina glicosilada. Nunca. Aquí vamos a batallar toda la vida con esto. Toda la vida vamos a batallar con esto. ¿Por qué? Es muy sencillo. La hemoglobina glicosilada es el examen. La hemoglobina glicosilada, gente, es el prorrateo o se puede decir que tus niveles de azúcar en los tres últimos meses. O sea, es donde se ha mantenido tu glucosa en los tres últimos meses. Ahí no salen los bajones ni los subidones de azúcar. Ahí no sale nada de eso. Es una medida en la cual tu nivel de azúcar en sangre en los tres últimos meses ha estado permanentemente. Esa es la hemoglobina glicosilada. Es un porcentaje. Ahora bien, si usted es una persona sana que no es diabético, su hemoglobina glicosilada debería estar entre 4 a 5.6. 4.2 a 5.6. Ese debería ser más o menos el rango donde usted la debe tener. De 4.2 a 5.6. Si su A1c o su hemoglobina glicosilada está por arriba, usted la tiene por arriba de 5.6. Usted ya tiene un problema que hay que tratar. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0 hasta 6.5. Usted está metido en algo que se llama prediabetes. Yo siempre les digo algo a ustedes, gente. Personas que tienen su glucosa baja, pero tienen su hemoglobina glicosilada elevada. ¿Por qué pasa eso, Aida? Porque no sabes qué comer. Porque no te monitoreas la glucosa dos horas después de la comida. O sea, tú no sabes que lo que tú estás comiendo te está agarrando la glucosa y te la está trepando en 300. O sea, tu glucosa amanece en 115, pero cuando comes la trepas en 300. ¿Eso por qué sucede? Porque los diabéticos no saben qué comer. Si usted supiera qué comer, Aida, su hemoglobina glicosilada no estuviese en 14. ¿Entiende? Puede ser también que la tengas en 115, 114, porque usted maneja algún tipo de fármacos. Los fármacos te están ayudando a bajar la glucosa. Pero ¿cómo es tu alimentación, Aida? O sea, la diabetes, gente, es una enfermedad que se crea, se desarrolla en la cocina. Si ustedes entendieran que la diabetes se construye en la cocina, que la diabetes se construye en los hábitos, gente, hoy no hubiese tantas personas descontroladas. Una persona que tiene la hemoglobina en 14, para que ustedes sepan, una persona que tiene su azúcar por arriba de 400, 350, constantemente. ¿Tú sabes el peligro que es tener la glucosa en 300, 400? Yo no sé si lo saben. Si alguien no lo sabe, quiero que sepas que allí es donde realmente se ven las complicaciones de la diabetes. Allí es donde empiezas a ver al paciente que empieza a perder los riñones. Ahí es donde empiezas a ver al paciente que empieza a perder la vista. ¿Por qué? Porque la glucosa elevada empieza a destruir todo el sistema. Y algo muy normal, muy común, que se normalizó hoy, es diabéticos con el azúcar elevado. Azúcar por arriba de 150, 170, 180, 200, 300, 400. Y andan por la vida como que nada estuviese pasando. Si llegaste hasta aquí y te está gustando la información, recuerda suscribirte que abajito activa la campana. Y también, si necesitas asesorías personalizadas, aquí abajo están todos nuestros contactos para que puedas escribirnos y personalmente te vamos a ayudar. Y recuerda, comparte el video con alguien que conozca que tenga diabetes, hígado, graso, hipertensión y recuerda seguir. Como que nada estuviese pasando. Si yo tuviera, si yo, yo no soy diabético, pero yo sé los daños que crean mantener el azúcar elevada constantemente. O sea, yo no puedo andar por la vida como que nada está pasando, Philip. Yo ando por la vida como que la vida anda bien y mis niveles de glucosa en sangre andan volando. O sea, eso no puede ser, gente. ¿Por qué sucede eso hoy en el 2024? Porque los diabéticos no saben qué comer. Un diabético no invierte dinero en aprender a comer. Un diabético invierte dinero en fármacos. No en aprender a comer. ¿Cómo puede ser posible eso si la diabetes se crea en la cocina? Entonces, por eso tienen la hemoglobina glicosilada volando. Mira, esta persona tenía la hemoglobina glicosilada en 11. 11.7. Este es un señor, se llama José. Cuando José me contacta, su hemoglobina estaba en 11.7. Él vive en Estados Unidos. En Estados Unidos, apenas que tu hemoglobina va subiendo a 8 o 9, te van poniendo insulina. Ellos de una vez te van poniendo insulina. Allá no van cogiendo relajo con usted. Allá donde usted pise un consultorio, un endocrino, y usted tiene la hemoglobina glicosilada. Si tú vives en Estados Unidos, usted tiene su hemoglobina glicosilada. La tiene en 8, 9. De una vez el endocrino te va a decir, oye, te vamos a poner insulina. Vamos a ponértela para bajarla 3 meses por lo menos. Eso es lo que te van a hacer. Y lastimosamente usted se va a quedar usando insulina toda la vida porque la insulina no es la que arregla el problema. Este problema se arregla cambiando la dieta. Entonces, por esa razón usted va a vivir toda la vida con este problema. Ahora bien, las personas en Estados Unidos, usted la ve prediabéticas y tú la ves que desayunan un Dunkin Donuts. Tú la ves que son prediabéticos y se comen un Beagle con un cafezón así grandote lleno de azúcar en la mañana. Yo no sé si a ustedes le han dicho que la prediabetes no es diabetes. Pero lo más normal en Estados Unidos es ver un prediabético que coma mal. Entonces, ya tú vas ahí entendiendo por qué ese prediabético va a caer en una diabetes. Entonces, José era uno de esos. José todos los días se metía 50 unidades de insulina en la mañana, 50 unidades de insulina en la noche para desayunar Dunkin Donuts, para comer pan con café. En el almuerzo, Coca-Cola con un cerro de arroz así. En la cena, pasta con más Coca-Cola, 50 unidades de insulina. Y esto no es un tema, gente, que no se puede comer nada. Esto es un tema de sentido común. Si yo tengo una diabetes fuera de control, mis niveles de azúcar en sangre están disparados. Yo necesito ajustar la dieta, necesito equilibrar mis carbohidratos, tengo que comer más proteínas, tengo que agregar grasas saludables, tengo que agregar fibra, tengo que equilibrar mi microbiota, tengo que hacer ajustes. Entonces, el bueno de José es lo único que hacía para mejorar su diabetes era meterse 50 unidades de insulina. Yo me hago una pregunta, gente, ¿cómo puede una persona hoy diabética meterse tanta insulina y pretender que su azúcar mejore si no sabe qué rayos comer? Así vivía este hombre. Y vean, en la primera semana que yo empecé a trabajar con José, yo me percaté de que José no necesitaba insulina. En la primera semana, cuando yo empecé a trabajar con José, José era una persona que comía muy mal, apenas que le quité toda esa alimentación nefasta que llegaba, su glucosa empezó a bajar. Y empezó a presentar hipoglucemias. Las 50 unidades de insulina era demasiado. Entonces, se le equilibró la dieta. En la primera semana, José tuvo que dejarlo su insulina. En la primera semana. Y José, su A1C de 11.7 le bajó a 5.7 en tres meses. Sin insulina. ¿Por qué? Porque fuimos a lo que realmente desarrolla este problema, gente, que es la alimentación. el sueño, el ejercicio. Y ahí está. José hoy en día es una persona que tenía 12 años de ser diabética y José hoy no tiene ese problema. José es una persona totalmente sana. Es más, anda por ahí brincando, saltando, ya come carbohidratos, pero come papa, come plátano. Eso es lo que come. Y no, la glucosa no se le sube. Porque José es constructor. José hace mucho ejercicio. O sea, José puede comer carbohidratos. Pero al principio tuvimos que reducirlo porque José estaba descontroladísimo. Entonces, yo siempre les cuento a todos ustedes, gente, no puede pasar un día si usted es diabético que usted no sepa dónde está su hemoglobina glicosilada. Urgente, pídale a su médico dónde está su hemoglobina glicosilada si usted no lo sabe y usted es diabético. Porque entonces realmente usted no sabe dónde está su nivel de azúcar y sangre. Esa es la realidad. No lo sabes. Ahora bien, gente, recuerden las personas que quieren aprender a comer, quieren aprender a mejorar su alimentación, hacer deporte, bajar de peso. Todo eso lo vamos a trabajar en el programa personalizado. Si llegaste hasta aquí y te está gustando la información, recuerda suscribirte que abajito activa la campana y también si necesitas asesorías personalizadas, aquí abajo están todos nuestros contactos para que puedas escribirnos y personalmente te vamos a ayudar. Y recuerda, comparte el video con alguien que conozca que tenga diabetes, hígado, graso, hipertensión y recuerda seguir.